Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos, el Corvette Grand Sport será el pace car oficial de esta edición de las 500 millas de Indianapolis y un año más, el auto que liderará hasta la salida a los 33 corredores que van a participar en la 113 edición de la carrera de monoplaza Zenóvalos más antigua del mundo será este famoso deportivo en su más reciente reversión Grand Sport y ahora vamos a hablar de él bueno, como sabemos Chevrolet ha revelado el auto que liderará a los autos de la IndyCar hasta la bandera verde en esta edición 2019 las 500 millas de Indianapolis y un año más será un Corvette bueno, este deportivo norteamericano, un habitual en las carreras de la famosa prueba del más histórico de los óvalos ha mostrado su nuevo look para esta famosa cita y bueno, la que participará como pace car oficial con un modelo Grand Sport 2019 con este llamativo color granate metalizado con franja plateada así bueno, el próximo 26 de mayo marcará el ritmo en la 113 edición de la famosa Indy 500 justo delante de los tres pilotos que van a participar en esta famosa carrera entre los cuales, bueno, están dos españoles que son Fernando Alonso y Oriol Serviá cada año el Corvette llega con un traje nuevo y este año lucirá en su carrocería una vistosa pintura Long Beach Red Metallic acompañado de unas franjas blade silver y por supuesto un enorme adhesivo con el logo de esta edición en cada una de sus puertas este modelo contará también con algunos elementos aerodinámicos procedentes de su hermano de su hermano grande y más potente, el Corvette Z06 y bueno, el resto del auto es totalmente serie así que sigue siendo, sigue estando presente el motor LT1 V8 de 6,2 litros hecho con aluminio con unos caballos, con una potencia de 466 caballos y de par máximo 630 nm asociado a una caja de cambios tipo automática de 8 marchas con levas y bueno, también cuenta con suspensión Magnetis y Magnetis Reed y frenos carbocerámicos hechos por Frembo y bueno, con esta carta de presentación el Grand Sport puede alcanzar los 100 km por hora en tan solo 3,6 segundos lo que vendrá de Perlas para mantener un buen ritmo cada vez que tenga que colocarse detrás de los Indicars o sea, delante de los Indicars y bueno, será la décimo sexta vez que un Corvette participe como un pace car de la Indy 500 como dije, la carrera automovilística más antigua del mundo y la 30 de un Chevrolet en total ningún otro modelo o marca ha participado han participado en tantas ediciones y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao